Bueno, aquí estamos en la quinta avenida en Táchira, Táchira, Táchira. Estamos en una mesa de trabajo y salimos a supervisar un reporte que obtuvimos a través del 1x10 del buen gobierno, aplicación Benat, línea 58. Esa es la orden de nuestro presidente Nicolás Maduro. Inmediatamente reporta al pueblo, recibimos la información a través del puesto de comando presidencial, puesto de comando ministerial y el puesto de comando de la hidrológica acá de Hidro Suroeste en el estado de Táchira y vinimos a supervisar un bote de agua que ha sido reportado a través de la aplicación Benat e inmediatamente se va a hacer el reemplazo de una válvula de 12 pulgadas. 12 pulgadas, muy importante. Explíquelo, ingeniero, el trabajo que se va a ejecutar acá en la quinta avenida que abastece todo lo que son los sectores bajos de San Cristóbal, ingeniero. Ciertamente, mi general, está aquí el pueblo trabajador del agua en la ciudad de San Cristóbal, quinta avenida, con la intención y propósito inmediato del 1x10 del buen gobierno, sustituir una válvula de 12 pulgadas que permite la conducción del agua a la parte baja de la ciudad de San Cristóbal. Bueno, los guerreros del agua de San Cristóbal, muy importante, 1x10 del buen gobierno. Aplicación Benat, línea 58. Trabajando de la mano de nuestro gobernador, Freddy Bernal. Vamos para adelante. ¡Gracias!